Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta que es de respuesta múltiple que nos dice Al momento de seleccionar las empresas intermediarias que formarán parte de nuestro canal de distribución debemos verificar que cumplan con las siguientes características. Bien, ¿qué características deben cumplir las empresas seleccionadas del canal? La primera característica nos dice su capacidad para aplicar la estrategia deseada de fijación de precios. Verdadero, la empresa intermediaria del canal de distribución debe ser capaz de cumplir es decir, de aplicar la estrategia de precios que la empresa productora o empresa proveedora ha determinado. Si, por ejemplo, la empresa productora quiere aplicar una estrategia de precios de descremado la empresa intermediaria del canal debe ser capaz de aplicar la estrategia de precios de descremado. Entonces, sí, la capacidad de aplicar la estrategia deseadas es una característica que debe ser evaluada al momento de seleccionar a los intermediarios del canal. Segundo, ¿su respaldo financiero? No. Las empresas intermediarias del canal no nos dan respaldo financiero a las empresas productoras. Al contrario, muchas veces las empresas intermediarias del canal reciben el producto a crédito es decir, reciben el producto primero y transcurrido cierto tiempo recién lo pagan. Entonces, no es su respaldo financiero una característica que debamos evaluar. ¿Su potencial para atender a los segmentos objetivos? Sí, la empresa intermediaria debe ser una empresa, ya sea el minimark, la bodega, el supermercado, debe ser un intermediario capaz de llegar al segmento objetivo. Nos referimos tanto a la ubicación geográfica como al alcance que tiene. Obviamente, la empresa intermediaria tiene que estar físicamente presente o por lo menos debe tener presencia en la ciudad o localidad donde nuestro cliente se encuentra. Y también debe tener otro tipo de presencia, no necesariamente física. Quizás mi cliente compra solamente online. Entonces, mi empresa intermediaria tiene que estar presente en estos canales electrónicos de compra y venta de productos. Entonces, sí, su potencial para atender a los segmentos objetivos sí debe ser evaluado al momento de seleccionar a la empresa. La experiencia acumulada distribuyendo productos también. La experiencia es una de las características que la empresa productora debe evaluar al seleccionar un distribuidor. Bueno, una empresa que tiene experiencia es casi un seguro de un buen conocimiento del mercado, de los canales, etc. Entonces, el que el distribuidor o intermediario tenga experiencia acumulada es un buen signo para la futura empresa parte del canal de distribución. Bien, espero que esta pregunta sobre el canal de distribución se haya entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.